Mi mamá es una persona muy fuerte de carácter y de personalidad. No significa que siempre tiene razón en lo que hace, pero es una persona que no tiene miedo. Yo creo que eso es algo muy importante, de no escondernos. Una cosa que me gustaría es que las mujeres encuentren una manera de seguir con su personalidad, con su estilo de vida y tener una carrera profesional exitosa. Obviamente hay una brecha, pero yo he conocido, he encontrado tantas mujeres que tienen cargos importantes y con un desempeño muy fuerte que yo no percibo una brecha de calidad. Hay todavía una brecha de participación, que ahora es un muy buen momento para la mujer en Chile para dar este salto y yo creo que se van a lograr muchos avances en estos tiempos. Gracias por ver el video.